Música Sonaba en lo lejos la orquesta Pasaría camino de verano Siento de luz y de fiesta Que te digo no Callado y temprano Gaste de lejos al mar Igual que caída del cielo Brata de sopor en tu talla Y unimos los dos Mis manos al velo Un amo sin saber un voz Y hablado de sueños perdidos De amores que viene en mi mar Sin añorar Lo que tú no ha vestido Un paso doble, un tango, un vals Una verdad de perdido Hubiera vendido mi alma Con tal de verdad Una vida contigo Solo recuerdo tu amor Cada luna en mi tostada Un beso muere en la noche El olí de tu piel Soy llena mojada Si hablarán aquellas mis vidas La luna vengüente y el rey Que de corazón tanto volvió Y dije que fue Más tuyo que miño Un amo sin saber un voz Y hablado de sueños perdidos De amores que viene en mi mar Sin añorar Lo que pudo vencer Un paso doble, un tango, un vals Una verdad de perdido Y él ha vendido mi alma Con tal de bailar Una vida contigo Sonaba a lo lejos La orquesta Sabía que a mí me liberaba Diciendo de luz y de fiesta Que el mismo amor Ya lo he cantado Ya hasta de lejos saldrá Para que caída recién Tu brazo, tu corazón Y tu traje y unimos los dos Mis manos al vuelo Nada así sabe un voz Que hablado de sueños perdidos Mi amor es que viene en mi mar Sin añorar Lo que pudo vencer Un paso doble, un tango, un vals Una verdad de perdido Y él ha vendido mi alma Con tal de bailar Una vida contigo Hoy vamos a ver Pues, la verdad de desgló